Hola, soy Alberto Casero, director y también instructor del Bootcamp de Desarrollo Web de KeepCoding. Nuestro Bootcamp está diseñado para formar a los desarrolladores web en todas las disciplinas que intervienen hoy en día en cualquier proyecto relacionado con web e internet. Desde front-end, back-end, hasta servidores y mucho más. Y todo esto utilizando las tecnologías más modernas y demandadas por las empresas tecnológicas. Con lenguajes de programación como JavaScript, Python y tecnologías como Node, React o Django.